Secretos de los Famosos Así responde Sebastián Rulli sobre dudas de su virilidad. El famoso galán de telenovela Sebastián Rulli se ha convertido en una de las estrellas TikTok donde su sentido del humor y su talento artístico han enamorado a sus fans. Sebastián Rulli no tiene reparos en protagonizar toda clase de videos en los cuales muestra su lado más humorístico e incluso en algunas ocasiones no tiene problemas en usar filtros de mujer para hacer los videos más cómicos. Sin embargo, lejos de hacer reír a algunos, hay quienes han comenzado a cuestionar la sexualidad del actor, quien es pareja de la bella actriz Angélie Boyer. De hecho, ambos suelen protagonizar videos en donde se muestra su complicidad o derrochan sensualidad en bailes sincronizados. Pero los rumores sobre su sexualidad no tardaron en llegar a los oídos de Sebastián Rulli, quien dio una firme respuesta al respecto. ¡Ay no! ¿Por qué? Me divierto mucho, respondió el actor de origen argentino, sobre las dudas sobre su virilidad. Sebastián Rulli fue enfático al defender al colectivo LGBT. Tengo muchísimos amigos gay, me encantan, los admiro, me divierto con ellos y creo que es una manera de honrarlos en esa parte tan necesaria de salir de donde quieran y como quieran y ser ellos, comentó el actor. Sebastián Rulli protagoniza la serie El Dragón en Netflix y cada vez suma más éxitos en su carrera. El actor ha demostrado que las redes sociales también son su territorio, donde ha logrado reafirmar su popularidad. Estamos con muchísimo éxito, hoy por hoy número uno en México y muchísimos países del mundo. Fascinados con la respuesta del público y agradecidísimos con los comentarios que nos hacen, comentó el actor sobre la recepción que han tenido sus proyectos laborales. Angeli Boyer y Sebastián Rulli son pareja desde hace seis años y desde entonces conforman uno de los noviazgos más sólidos y estables del medio del espectáculo, ya que están alejados de controversias o problemas en la prensa. Eso sí, la pareja no se ha salvado de rumores en redes sociales y de las curiosidades de sus fans, pues muchos quieren saber por qué ellos no tienen planes de casarse o de tener hijos. Ambos coinciden en que son felices así como están. Los famosos están pasando la cuarentena juntos y dieron a conocer el secreto de su buena convivencia y lo que les ha permitido mantener su relación. Nos hemos llevado súper bien, pero creo que sí como la paciencia, de pronto de los espacios, de los tiempos, de que uno amanece de malas, comentó Angeli Boyer en referencia al respeto que se tienen. ¿Y a ti qué te pareció la reacción de Sebastián Rulli sobre los rumores de su sexualidad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!